Exacto guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores ADCs del meta actual, ¿vale? Ya he traído los 10 de cada línea y me quedaban los ADCs. Los dejé para el final porque me pidían un poco más support, así que dejé ADCs para el final, pero bueno, aquí lo tenéis, ¿vale? Ya sabéis que antes de comenzar, muchas gracias por el tema del apoyo, likes y los comentarios y el compartir estos vídeos agradece de corazón. Y recordaros, activad la campanita para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos, hago nuevas guías o hago incluso directos, ¿vale? O sea, hago un comunicado también. Y en la descripción tenéis información de mi canal, ¿vale? Mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mi grupo de WhatsApp, de cada servidor, etc. Y ahora, bueno, deciros también que estos campeones tiro de evidentemente el win rate que tienen y de la tier que tienen y de la opinión personal, ¿vale? Os iré comentando cada campeón. Ninguno es mejor que, bueno, si hay algunos mejores que otros, pero que esté en el primer puesto uno y otro el décimo no significa que sea mejor o peor, ¿vale? Por lo que empezamos con el primer campeón que he elegido, que es Miss Fortune, ¿vale? Campeona muy fácil de usar, ¿vale? Bastante, bastante fácil de usar, ¿qué coño? Pokea bastante en línea y toca mucho las pelotas. Digamos que para empezar ya de por sí corre que flipas, ¿vale? Le salen corazones del culo y corre un montón, cosa que, bueno, se agradece. Y encima con la W termina corriendo mucho más y encima termina, digamos, teniendo más velocidad de ataque, cosa que en una ADC se nota bastante. Y además en una ADC como ella que tira más al tema de daño, ¿vale? Porque sí que es verdad que también se le pide velocidad de ataque y tal, pero no es una ADC del todo normal, ¿no? Porque lo importante con ella es pokear mucho y tirar buenas R's. Lo más importante de Miss Fortune es la R, pero bueno, a la hora en fase de líneas es muy buena pokeadora gracias a la Q que rebota, ¿no? Luego es muy toca pelotas gracias al tema de la E, ¿no? Porque es muy fácil golpear con la E sí o sí y encima ralentiza bastante, tiene bastante CC. Cosa que en una ADC pues agradece bastante. Y luego con la W digamos que te puedes posicionar o incluso las quitear mejor. Luego el tema de la pasiva te ayuda a tener más burst aún, ¿vale? Meter un básico, una Q más tocha. Pero lo importante de Miss Fortune más que nada es el tema de la R, ¿vale? En una Team Fate una buena R Miss Fortune es la hostia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es pues un cono, se pone a disparar como una loca, así que es verdad que se queda quieta, no te puedes mover mientras, pero es un cono bastante, bastante ancho y tiene bastante rango, ¿qué coño? ¿Y qué pasa? En medio de una Team Fate si das a 4 o 5 a la vez, les jodes bastísimo. Bueno, en una Team Fate bien colocada una Miss Fortune con una buena R, haces un destrozo acojonante. Sacas miles de daño en 0, ¿vale? Es lo bueno que tiene Miss Fortune, además la ulti dura lo suyo. Así que cuanto más tiempo estés en el cono, más daño te va haciendo, ¿no? Es como que... La putada de Miss Fortune, que evidentemente, vale, tiene la movilidad de la W, ¿no? Con la que corre un poco más y tal, pero no tiene ningún tipo de dash, ni deslizamiento, ni salto con a lo tristana, ni nada por el estilo, ¿vale? Es la única putada que como te stunen y te pillen, te te revientan. Por eso mismo tienes que aprender a posicionarte con Miss Fortune. Pero si aprendes a posicionarte bien, es cremita. Más con el segundo campeón, en este caso que sería Kaisa, ¿vale? ¿Por qué pongo a Kaisa? Está muy rota, ¿vale? En el meta actual. Sí que es verdad que con el tema de la lágrima y la nueva build está mejor, incluso. Porque mejoraron la lágrima. La mana monue ahora... Creo que no hace más efecto o tal. Digamos que la nueva Kaisa en Early Game, sí que es verdad que sigue siendo una campeona que no es aquí la puta hostia. Pero tampoco es que tenga un Early Game tan malo. Sí que es verdad que en Early Game lo mejor con ella es jugar defensivo. Tirar a un W. Una cuantas cosas al Minion para farmar rápido y tal. Pero no sufre en línea. Digamos que a la hora de la agitarnos como Vayne, que tienes que tener mucho más cuidado a la hora de la agitear, que te intentan pokear. Con Kaisa puedes incluso la agitar a distancia, puedes usar los juguetes, puedes llegar incluso a pokear. Si tu supone se termina stuneando, puedes aprovecharte ese stun para meter un burst en 0, y luego ya seguir a tus vainas. Y lo mejor son las mejoras de habilidad. Con la Q más cañones y mucho más daño. Con la W digamos que mucho más alcance, mucho menos CDR, etc. Das visión verdadera, cosa que se agradece. Con la W puedes incluso la agitear a distancia, que muchas veces pasa que vaqueas y a la hora de ir a base, pues pasa una tontería. Pero oye, se nota. Una buena W de Kaisa para la agitear está bien y también para dar visión a los objetivos. Si no sabéis si el Drake se lo están haciendo o no, lanzas un W y le terminas viendo. Tan simple como es, además tiene bastante rango. Y como tú estás en bot y es la zona del Drake, pues rápidamente los días ya está. A mí sinceramente me gusta bastante. Luego la R, ese teletransporte está muy roto, sobre todo en Teamfight, para posicionarte bien. Y lo mejor también es la mejora de la E. Que además de que te da luego velocidad de ataque y velocidad de movimiento mientras se está canalizando la habilidad. Ya no es solo eso, sino que encima la habilidad mejora te hace invisible. Cosa que a una EC le viene súper bien. Porque la Pazza corre bastante con la E y encima luego se hace invisible. Por lo que se puede posicionar bastante bien y seguir tocando las pelotas. Y luego tiene el tema del teletransporte de la R, por lo que se puede volver a posicionar bien. Sinceramente Kaizo me parece muy buen champ. En early game no es que sea la hostia, en mid game está bien. Y en late game revienta a Orto, salvo bestia. Y como es medio híbrido, medio AD, AP, sí que tira más AD evidentemente. Pero como es medio híbrido y tal, pues es algo que es algo a tener muy en cuenta. Que no es full, 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 full AD. Sino que es un poquito de AMA. Bueno, es muy AD, pero también tiene un poquito AP. Vale, va a ser una build muy especial con ella. Que tira un poco AP también para el tema de W. Pero bueno, va a ser con el tercer campeón que en este caso sería Jin. ¿Por qué ponga Jin? A ver. Evidentemente es el puto ADC de los críticos. Mete que flipas, ¿vale? Sí que es verdad que en early game incluso a mí a veces me cuesta la hitear con él. Y me hace gracia porque me he visto partidas de pro players de verdad. Challengers y tal. Y evidentemente apenas fallan minions. Pero incluso ellos aún que otros minions fallan. Y me hace gracia y digo, oh, ha fallado minion. Sí que es verdad que, a ver, la pasión son cuatro básicos, ¿vale? Y luego se pone a recargar. Tienes la Q para la hitear. La W para llegar al hitear. Aunque es un poco mierda la W a la hora de la hitear. Sobre todo en early game. A nivel 1, 2, 3. No. Pero bueno. Digamos que es una DC con muchísimo, muchísimo daño. Tienes un ataque muy potenciado. Y es el cuarto básico. Luego ya se pone a recargar. Pero como para pokear está bien. Porque si tú estás atento a ese básico. Que encima corre más. Y das la hostia. Bueno, es más. Das la hostia y corres más, querida. Dentro que cabe es relativamente fácil dar un básico con Jin. Aunque luego te den a ti otro básico, otros dos. Pero das tal básico que incluso hasta renta. Y lo mejor es hacer el combo de Q básico, ¿no? O básico Q. Para meter ahí el burst, ¿no? Digamos que en 0 coma le metes un canteo de daño. Y lo bueno que tiene es que luego tiene el tema de la E. De las florecitas, ¿vale? Flores invisibles que pisas. Son minas antipersona, ¿vale? Que terminan explotando y dan visión verdadera. Por lo que para hacer counter. Si te tocan el equipo enemigo, una Evelyn. O campeones por el estilo que se hagan invisibles. Un Twitch ADC o cosas por el estilo. Las flores están bastante, bastante bien. Y ya no solo eso. Sino que si tú usas bien las flores en el mapa. Las pones en sitios por donde suenan pasar los enemigos. Tener visión de ellos de vez en cuando. Renta mucho. Sobre todo el jungla enemigo. Si sabes más o menos dónde está. Es información que viene bien a todos. Pero ya no solo por eso. Sino en fase líneas. Pones estratégicamente bien las plantas. Y puedes llegar a hacer bastante daño. Ya no por el daño por la visión. Sino porque luego puedes. Como activa la pasiva. Puedes tirar la W y stunear. ¿Vale? Es lo bueno que tiene Jean. Con la W puede llegar a stunear. Tiene muchísimo rango. Así que es verdad que es de las habilidades más finas del juego. ¿Vale? Porque sí que tiene un rango de mierda. En plan un rango. Tiene la anchura finísima. Pero si consigues dar. Stuneas al enemigo. Y una DC que stunee. Hostias. Cuidado. Y encima stunea con una habilidad. Si me dices que es la ulti. Como un Ashe. Que tira la R. Pum. Y stunea. Pero es con una puta habilidad normal y corriente. Tú tienes una W con stunees. Hostias. Es algo a tener muy en cuenta. Y si tu jungla te banquea. Si dejo la W. Hostias. Que con una DC stunees. Algo muy primordial. Luego con la R. Digamos que son cuatro tiros de la hostia. Tiene muchísimo rango. Y una team fight. Te puede venir muy bien. Siempre y cuando necesites. Mantenerte a raya. Y luego con la Q. Pues rebota la bala. Y terminas haciendo bastante daño. Incluso puedes agitar minions así. O incluso llegar a pokear en línea. Está muy bien Jin. Pero es un campeón. Que requiere un poquito de jugabilidad. Digamos que requiere sobre todo. Saber farmear muy bien. Si no sabes farmear muy bien. Te aconsejo otros A. Es. Más el con el cuarto campeón. Vale. Que es Ashe. Porque ponga Ashe. Sinceramente. Toca mucho los huevos. Vale. Solo por los básicos. Ya ralentiza. Porque bueno. Es un arquito de hielo. Y entonces ralentiza. Vale. Que la Frozen esta está muy rota. Y luego con la W. Tiras un arco de flechas. Tienen bastantes. Es un cono de flechas. Que tiene muchísimo. Muchísimo rango. Das tanto a minions. Como a campeones. Vale. Si hay minions delante. Se comen ellos la. El cono. Pero son tantas flechas. Y es tan. Y tiene tanto rango. Que es complicado. No dar a los campeones. Es muy fácil. Vale. Al menos que se coman una flechita. De la W. Luego con la E. Lanzas un águila. Que no hace nada. Solo da visión. Pero. Y la gente dice. Ah. Menuda mierda de habilidad. Es la hostia. Dar visión. Además. Dar visión. Tiene un área de visión. Bastante grande. La puedes tirar. Donde te das a los huevos. Si crees que el jungla. Está en bodo. Puede estar haciéndose el blue. O el sap. O los lobos. Por ejemplo. Tiras más o menos. Hacia el blue. Y das visión. Casi de los tres campamentos. Y como veas. Al jungla. Ahí es una información. Que le viene muy bien. A tu propio jungla. Si tu propio jungla. Sabe que el jungla enemigo. Está aquí. O aquí. O aquí. Puedo decir. Pues voy a por él. O dependiendo de la vida. Que tiene hago esto. O me hago este objetivo. Aprovechando que sé. Que el jungla. La que voy a ver. Está allí. Digamos que. La E de Asi. La gente la subestima. Está muy rota. Al igual pasa con los objetivos. No sé si se está haciendo. El objetivo de varón. Pum. Tiras la E. Dar visión. Ya está. Son cosas. A tener en cuenta. Pero bueno. La E de Asi. La gente no la suele usar con ese. Y joder. Yo creo que es la puta hostia. Pero bueno. Y luego. En fase de líneas. No sufre mucho. Por lo que os he dicho. Tiene mucho gusto con la Q. Pero en early game. Es un campeón. Que tampoco es que sea la hostia. Pero bueno. Tampoco sufre mucha línea. Te quedas ahí. Farmeas. Vas farmeando. Y con las W. Y tal. Vas la agiteando. Terminas hasta pulsando la línea. No está mal. Y luego tiene el tema de la R. Vale. Un stun a distancia. Que cuanta más distancia. Recorre más stun a. Pero incluso a melee. Es una habilidad muy buena. Porque si quiere la putada de Asi. Es que al menos Miss Fortune. Hasta corre. Kaisa. Corre más. Y se hace invisible con la E. Luego. Pero es que Asi. No tiene ningún tipo de deslizamiento. Ni corre más. Lo único que tiene. Es el stun de la ulti. Por lo que bueno. Hasta Jim corre más. Después del cuarto básico. Corre que flipas. Y se pone a correr así. Y luego la R ralentiza también. Pero bueno. Asi. Es lo bueno que tiene la ulti. Vale. Te tira la ulti. Y pum. Te stunea. Cuanto más te recorra. Mejor. Puedes incluso gankear. Por así decirlo. Con la R. Si tú estás en body. Y pelea mid. Tiras una R. Si tienes surta y la das. Pues hostias. Metes un stun de la puta hostia. Pero bueno. No hay mucho más que decir del campeón. No está nada mal. Pero vamos con el quinto campeón. Vayne. Vale. ¿Por qué pongo a Vayne? A ver. Las cosas como son. El meta de los tanques. A ver. Un tanque es un tanque. Y últimamente. Me encuentro con muchos tanques. Que parecen que son full daño. Van full tanques. Y hacen un mazo de daño. Y te quedas en plan. ¿Qué cojones tío? Vas full tanque. Y haces un mazo de daño. ¿Qué cojones? Vayne es el campeón. ADC por excelencia. ¿Vale? Que le hace counter a todos los tanques. Por el tema de la armadura y demás. Por el tema de la W. ¿Vale? Ya ves que cada tercer básico. Haces más daño y tal. Además depende de la vida máxima. El objetivo y esas mierdas. Quita bastante. Tiene muchísima movilidad. Con la Q. Luego con la Q y la ulti. Con penetrar. Se hace invisible. Cosa que es acojonante. Y es que se puede llegar a hacer invisible. A lo mejor en una teamfight. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis veces. Es que es un canteo. Una ADC que se hace invisible. Cuatro. Cinco. Seis veces. Que encima mete mucho. Que tiene esta CC. Con la E. Puede empujar. Incluso llegar a stunear. Si le empuja contra el terreno. Es la hostia. Además corre mucho. Hacia los enemigos. Por la pasiva. Es un ADC muy muy completo. ¿Cuál es la puta de Vayne? Que en Erly es puta mierda. En Erly es una puta mierda. A mí me venía el típico diciendo. Guau. Pues yo con Vayne en Erly. Me hago aquí 20 kills al minuto 8. Vean así. Good luck. Pero las cosas como son. En Erly es puta mierda. Es cosas que pasan. Vayne es puta mierda en Erly. Pero ¿Qué pasa? Que como la ADG. Farmear medianamente bien. No la haga sufrir. No muera. Y se vaya pillando ítem. Cuando llevas ya dos o tres ítem. Te cagas en la puta. Mid game. Ese acojonante. Y en Let game. Ya se te va de las putas manos. Hace unas pentas ella sola. Y si va con un support. Que es buen support. O que le buffa. Como una Lulu por ejemplo. Ya es que te cagas. Entre que corre más. Que luego encima se hace gigante. Que luego encima. Va. Pone escudo. Así. Su puta madre. Pero eso mismo Vayne. A mí como personaje. Me encanta. Me parece un ADC muy muy roto. Y más en el meta actual. Aprovecharlo. Que los objetos. A mí en los objetos. Que se les suelen pillar. Están muy rotos. Y a ver si os traigo una guía. Atuliza de Vayne. Vale. Que la tengo pendiente. Tranquilos. Y vamos a ir con el sexto campeón. Que sería en este caso. Samira. Mucha gente. Me estaba diciendo. Que Samira. Ya no está tan rota. Como antes. Que por el nerfeo. Se fue a la mierda. Con los nuevos ítems. Estás muy rota. Vale. Y la habilidad. Esta. La volteretilla. Esa que hace. Que quita una habilidad. Bueno. Que bloquea las habilidades exteriores. Y tal. Es la puta hostia. Vale. Te digo. Porque incluso yo. Que soy mi Lulu. Muchas veces me ha pasado. Que me toco una Samira. Justo tiro W. Justo hacer esa mierda. Y no le digo la W. Es una mierda. Es un personaje. Con mucha movilidad. Muchísimo daño. Muchísimo robo de vida. Sé que es verdad. Que las heridas graves. La joden bastísimo. Como te pides heridas graves. Y un prender. Se va a la mierda. Pero es una campeona. Que. Puede llegar a pokear. A melee. Mete bastante. Tiene golpes en área. Luego la ulti. En una teamfight. Si la tiras con cabeza. Es como una ulti de Kata. No la puedes tirar así. Porque sí. Porque. Pero una ulti. Esa mira. Encima se puede mover. Al menos. Das a todos los objetivos. Y hostia puta. El daño que hace. Y lo que se cura. La cabrona. Luego tiene mucho deslizamiento. Con el tema de lo de la E. Si no me equivoco. Creo que era la E. Ahora mismo no caigo. Creo que sí. Era la E. Y la W. La de le parar. No sé. Y la cool disparo. Sorry si me paso a veces. Estas cosas son muchos campeones. Tío. A ver. Tampoco me sé todos. Pero evidentemente. Joder. Hay algunos que llevo jugando con ellos. Años. Y otros con los que llevo jugando con ellos. Meses. Que es como Samira. Sale hace poco. Total. Que eso. Vale. Con la R. Digamos que tiene mucho daño. Mucho sustain. Es un personaje que toca mucho los cojones. Y que le he visto hacerse cuádruples. En plan. Hacer más de daño. Y quedarme yo en plan. Y lo que os he dicho. Vale. Ese doble de sleeve. Ayuda bastante. Quitando a Samira. Vamos con el séptimo campeón. Vale. Que he puesto a Tristana. Estaba pensando. En si poner otro campeón. Que tenía mente y tal. Pero bueno. Al final no lo puse. Y elegí a Tristana. Sinceramente. Es un personaje. A de Zek. De todos los que he dicho. Yo creo que es. Junto con Ase. La que más me aburre. Ya diréis. Tío. Pero si Tristana. Me aburre. Tío. Es súper guay. No sé. A mí me aburre. Es como. A ver. La Q hace. Es. El que a mí me aburra. No significa que no esté roto. Es más. Por eso está aquí. Está muy rota. Pero a mí me aburre más. Y nunca la uso. Me aburre. Pero sí que es verdad. Que tiene una Q. Que le da velocidad más de ataque. Perfecto para una F. Tiene una puta bomba. Que con X básico. Con 5 básicos. Si no me equivoco. Creo que son. Termina explotando. Cuando ya hace daño en área. Y hace un daño de la hostia. Cosa perfecta. Y encima. Para romper torres. Que la puede poner la bomba. Encima de la torre. Digamos que. Sus habilidades. Tiene mucha sinergia. Luego una W. Que sí que es verdad. Que tarda en saltar. Pero una vez salta. Tiene mucho rango. Y encima al caer. Hace daño. Y ralentiza. Quieras que no. Yo. La veo una DC muy completa. Es muy completa. Tiene un salto de la hostia. Encima si mata. Se resetea el salto. Y puede volver a saltar. Por lo que puede llegar a divear incluso. Tiene muchísimo boost. Con el tema de la bomba. Y con el tema de la ulti. Que empujas hacia atrás. Y tal. Tiene una pasiva. Que cuando matas una unidad. Hace una pequeña onda expansiva. Y hace daño a todos los circundantes. Es que es la hostia. Para pusar líneas. Es increíble. Para romper líneas. Es la hostia. En team fight. No está nada mal. El tema del salto. Joder. Te puede llegar. Te puede ayudar muchísimo. Saltar paredes. Saltar lo que te salga de los huevos. Pero una vez sí. Me aburre. Pero eso no quita. Que esté muy rota. Y lo de las bombas. Una buena bombita de Tristana. Mucha gente la subestima. Pero ese daño en área. Como la carga es entera. Y tal. El daño en área que hace. En una team fight. La gente no suele estar muy atenta. Que digamos. Al tema de las bombas. Y hostia. Es una buena bomba. Cuidado. Cuidado. Vamos a ir con el octavo campeón. Swain. Muchos me diréis. What? A ver. No es una DC. Es una PC. En todo caso. Es una especie de AP. Con rango. ¿Qué le pasa a Swain? Digamos que. Tiene muchísimo daño. Muchísimo daño. Pero sí que es verdad. Que os aconsejo. Pillaros a Swain en bot. Haciendo de ADC. Aunque vaya AP. Siempre y cuando. Tu equipo. No tenga mucho AP. Vale. Si tiene mucho AP. Pillarte Swain en bot. Es un poco tontería. Pillarte un ADC. De daño de ataque. No de poder de habilidad. Pero si no tenéis AP. Y tal. Swain. Y te toca ADC. Ir con Swain. Es muy buena opción. Es como suele pasar. Con Syndra. ADC. Bueno. APC. Si la sabes usar en bot. Está bien. Pues lo mismo le pasa a Swain. Incluso a Swain se puede jugar support. Pero bueno. Es incluso mejor de ADC. Porque tiene muchísimo burst. Tiene mucho daño. Tiene lo básico esa distancia. Para empezar. Cosa que coño. Ayuda mucho. Sobre todo en early game. Va consiguiendo cargas. Con el tema de los cuervos. Cuanta más cargas. Más daño termina haciendo. Una ulti. Que hace daño en área. Perfecta para una team fight. Termina aguantando mucho. Y que termina haciendo. Bastante daño. Es que es. Un personaje. Bastante. Bastante. Roto en el meta actual. Y con los objetos que hay ahora. Está más roto aún. Sinceramente. En línea. No suele. No le suele joder mucho en línea. Es más. Suele joder él. Tiene un CC de la puta hostia. Lo de la E. Si no me equivoco. Que era. Es acojonante. Vale. Luego tiene el ojo de Sauno. Que también está bien. Para dar visión. O para. Dar al enemigo. Le ralentizas. Y encima. Recoges curvos. Y te haces más potente. Terminas teniendo más daño. Gracias a eso. Pero lo del tema del agarre. Es acojonante con swing. Yo creo que es de las mejores habilidades. Haya sub. Haya minions delante o no. Se la suda. Como te pille. Encima tiene bastante rango. Como te pille. Te mete el burst en 0 coma. Y joder. Es que mete un huevo. Tío. Traer una guía de él en breve. Pero bueno. Ya hice una guía de la S10. Aún vale. Así que si queréis pasaros. Al igual de. De todos estos campeones. Ya hice guía en su momento. Yo creo que siguen rentando. Quitando el tema de los objetos. Que han cambiado mucho. Las habilidades y combos siguen rentando. Pero bueno. Y la de swing es una de ellas. Y como os he dicho. En una teamfight. Revienta. Vamos con el noveno campeón. Que es Twitch. Vale. Twitch. A ver. No está mal. En early game. Es un campeón. Que mucha gente. Se cree que es una mierda. Y no. 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 No está mal. Puede llegar a pokear. Puede llegar a farmear a distancia. Gracias al tema de la W. Las cargas y la E. Vale. Porque muchas veces. Pues incluso para pokear. Y a la vez farmea. Pues hace las dos cosas a la vez. Pues llegar a pokear. Lo único. La gente con Twitch. Nunca pokea. Tanta presión. Es un personaje. De una DC. Que se hace invisible. Ya solo con deciros eso. Hostia. Es algo a tener muy en cuenta. Un personaje que se hace invisible. Cuidado. Porque claro. Se hace invisible. Y realmente te aparece ganado. Y por ahora. Te empieza a meter de hostes. Y dices. ¿Cuál es la puta de Twitch? Que es el problema. Que suele tener todo el mundo con Twitch. Que en teamfight. No saben usarlo. Si tú. Es como le pasa a Miss Fortune. Si tú en una teamfight. Te posicionas de puta madre. Encima de la DC invisible. Te posicionas de puta madre. Que el enemigo. Gaste muchas mierdas. Que tus aliados. Le metan en el CC. Un malfight. Una ulti. Y su puta madre. Y entonces. Apareces tú. Con tu R. Que además que tienes básicos. Que son proyectiles. Que afectan a más de uno. ¿Vale? Te pones a dar básicos con la R. Y es que. Revientas. Luego tiene mucho CC. Con la W. ¿No? El barril ese que tira. Quieras que no es un. Tiene mucho rango. El área. Tampoco es que sea tan grande y tal. Pero. Ralentiza. Va metiendo cargas. Cuanta más cargas. Más daño hace. Luego con la E. Es como un detonante. La E. Va metiendo cargas. Y en cuanto. Aprietas la E. Pum. Explota esa carga. Y entonces metes bastante más daño. Pero con la R. Lo que os digo. ¿Vale? Lo más importante con Twitch. Es. En early. Intentar jugar bien. No fallar minio. No morir. Y luego. En mid-led game. Es cuando. De verdaderamente. Se nota. Twitch. Digamos que es un campeón más. De late game. Le pasa como a Miss Fortune. En early game. Además. No se suele sufrir mucho con Twitch. Porque luego la Q. Te hace invisible. Y encima te da velocidad de movimiento. Posicionarte. Salir de la invisibilidad. En plan. ¿Qué pasa chicos? Os voy a dar por culo. Se puede tirar la ulti. Da todo el puto mundo. Revienta. Así que. Sinceramente. Como ADC. Lo he terminado poniendo. Porque sí que es verdad. Que en el meta actual. Bueno. Sí. Tiene bastante win rate. Menos que los primeros que he dicho. Por ejemplo. Pero. Yo creo que la ulti. Si quieres carrilear siendo ADC. Yo creo que Twitch. Es muy buen campeón. Pero como os he dicho. Es eso. Posiciona muy bien. En las team fights. Si no estáis en la mierda. ¿Vale? Y si vuestro support. No es un support. De. Que os mete escuditos. Os cure. Os de velocidad en movimiento. Como una Lulu. Una Yana. Y cosas por el estilo. Entonces. Jode un poquito más. Porque yo con Twitch. Voy mucho más a gusto. Cuando tengo un support. Que me cura. Que me pone escuditos. Que. Tiene mucho CC. Y me puede salvar la vida. Varias veces. Como Lulu. Yana. Y todas estas. Soraka también. Por eso. En esa circunstancia. Me gusta mucho Twitch. Porque es que te cagas. Te cagas. Te cagas. Una buena ulti. Y team fight hecha. Pero es lo que tiene. Y luego. Como último campeón. Y décimo. Draven. Puto campeón. Me da putísimo asco. Es de los ADCs. Que más puto asco me da. Me pasa como con Ced en mid. De los ADCs. En mi caso. Sería Draven. Me da mucho asco. Está muy roto. Pero me da asco. Es más. No me gusta ni jugar con él. Es un puto coñazo. Vale. En plan. Jugar contra él. Porque te mete un puto hacha. Como tengo las dos hachas giratorias. Te mete una. Es como si te metieran cuatro básicos de una. Dices. Vale. Venga. Ya he visto muchos además. Es lo típico de Draven. Le queda poca vida. Lo voy a matar. Se mete la adrenalina. Te empieza a dar básicos. Ahí como un energumeno. Y dices. Tío. 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 Y te matan. Es acojonante. Vale. El daño que tiene. Muchísimo burst. Luego tiene bastante CC. Parece que no. Pero lo de las cuchillas esas. Jode. He llegado a ver muchos combos jodidos. Por esa puta habilidad de mierda. Es una habilidad en la que le ha lanzado cuchillas así rápidas hacia adelante. Y ya está. Y empuja a los enemigos hacia los lados. Que rengan te salta. Si estás atento y tiras eso. Pum. Le metes CC. Y te pones a darle básicos. Pa 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 pa. Luego tiene muchísima velocidad de movimiento. Como por lo de la W. Lo de la adrenalina. Al igual que velocidad de ataque. Y encima luego se va recargando. En plan. Lo vuelves a tener y demás. Y entonces lo sigues usando y tal. Y va. Llega un momento en el que ves hachas por todos lados. Y te va haciendo la vida. En early game si que es verdad que es un poco jodido. Porque tienes que ir cogiendo hachas. Y el enemigo ve donde van a caer las hachas. Entonces te pueden hacer counter. Te pueden joder bastante. En early game tampoco que sea la hostia. Pero lo que hay que hacer con driven es. En el early game farmeas. Y vas consiguiendo cargas. Cuando asesinas. Pa. Toma gloria. Y te cae mazo de oro. Consigues mucho oro. Y sigues farmeando. Alguna kill que caiga. Por ahí perdida de puta madre. Mientras no mueras todo bien. Porque al morir pierdes cargas. Si consigues en early hacerlo bien. En plan farmear, farmear, farmear. No morir. Y seguir farmeando. Llega un momento en el que como te hagas una kill. Pum. Te llanas de oro. Y otra kill. Pum. Te llanas de oro. Y ya entonces te cagas en la puta. Porque driven en cuanto tiene dos o tres ítems. Digamos que escala bastante, bastante bien. Y suele escalar. Siempre y cuando lo hagas bien. Como os he dicho. Escala bastante más rápido que otros ADCs. Muchas veces. Y por eso lo he metido. Luego la R. Bueno. Tiene distancia en todo el mapa y demás. Hay otros campeones ADC. Que podría haber metido. Y muchos me diréis. Ah. ¿Por qué no has metido a este campeón? Como es real. Por ejemplo. Madun no se lo aseguro que dirá. Joder. Pero si toca muy bien y tal. Pero es que en el meta actual. Les faltan cosillas. Pero bueno. Aquí están los 10 campeones que he elegido. ¿Vale? Espero que se haya rentado la guía. Ha sido todo un placer. Como siempre os digo. En la descripción. Tenéis toda la información de mi canal. Mi canal de Twitch. En mis redes sociales. Mi canal de Discord. Mis grupos de WhatsApp. De todos los servidores. ¿Vale? Agradezco el corazón. El tema de los likes y los comentarios. Y que compartáis estos vídeos. De verdad que lo agradezco muchísimo. Y poco más que decir. Chicos. Activad la campanita. Cabrones. Para recibir notificaciones. De cuando subo un vídeo. O una guía. O hago un directo. Y esas vainas. Y pues nada más. Un placer. Y hasta el siguiente.